Muy buenas a todos, seguimos con un poquito de Bug Doubles Si señor, el Buggy Buggy de Doubles, madre mía Acaban de hacer un par de parchecillos pequeños Corrigiendo cosas, me imagino, cambiando historias para lo que se viene en un futuro O probando cosas, no tengo ni idea El caso es que acabo de entrar en Doubles y me he dicho Bueno, ya han acabado el mantenimiento que tenían de una horita Han dicho que durante una hora, en el caso de España eran desde las 7 de la tarde hasta las 8 Iban a estar con mantenimiento y bueno, nos han dicho Oye, que ya podéis entrar Y he dicho, venga, vamos al lío que tengo muchas cosas que hacer y no me da tiempo ¿Cuánto nos queda del pase que hacería? 6 días, 22 horas, ¿qué nivel llevo? 25, es decir, ¿que me queda la mitad? Sí, ponte las pilas, ¿no? Y he dicho, venga, vamos a darle un rato ahí para ponernos las pilas con el este Y me he dicho, venga, a ver, ¿cuánto nos queda de esto? A ver, desafíos ¿Cómo? Pero, ¿qué ha pasado? Pero, Doubles, vamos a ver, si yo quiero Tengo 6 días, ¿vale? Voy con retraso, Doubles, voy con retraso Tengo 6 días Gente de Firenips ¿Cómo me hacéis un mantenimiento de un parche? El que me quitéis Literalmente todos Todos Los logros O sea, vamos a ver, todos los desafíos Bueno, los logros no, son desafíos No sé, es que ¿Qué me has dejado? Mira, me has dejado una completada La misión completada Misión completada Misión completada Sí, algunas misiones me las has dejado completadas Pero escucha Y ya O sea Y ya Las misiones, ya está ¿Te hables, hijo? ¿Qué? ¿Así no me da la vida? Pero bueno ¿Doubles? ¿Por favor? Bueno, ahora me imagino que tendrán que meter otro parche Después de la avalancha de comentarios de la gente que le dirán Las misiones Por favor, las misiones ¿Me podéis? ¿Los desafíos? Venga, los desafíos Oye, me han puesto el más residenado los desafíos Por favor, los desafíos Los desafíos Vamos a ver, Daule Que no me va a dar la vida, ¿sí? Que me vais a estresar al final Que me quedan seis días A ver, el pase de temporada en seis días Tengo que hacerlo sobrado Vale Ahí te lo compro Ningún problema Eso sí es problema mío Pero las misiones Que tenía prácticamente todas hechas Las últimas tres semanas Andaba un poco ahí Pero ¿Os ha pasado a vosotros también? Miradlo Entrar en el juego y decir Por favor, Daule ¿Eh? ¿Eh? Y bueno, la recompensa me la deja igual Las misiones me la dejan igual Pero es que los desafíos Que me has hundido en la miseria, macho Estarán preparando los siguientes O yo que sé qué Y aquí me han dejado Pillao ¿Vale? Pues nada Solo era eso Que no, que broma No solo era eso Más cositas, más cositas Gente, a ver Han hecho un pequeño mantenimiento Y seguimos con pequeñas Pinceladas Pequeñas cositas Que Daule Nos va añadiendo ¿No? Para que poco a poco Vayamos viendo Lo que nos va a sacar La semana que viene Menos de una semana Y bueno Aparte de estos Bug Que ya O sea Es Daule ¿Es? ¿Bug y Daule? O no sé Hay que buscarle un nombre Con bug Bug Daule es bug Bug Daule es No sé Bueno, buscar uno Que es otro Seguro que a vosotros os ocurre Uno mejor que a mí Lo ponemos en los comentarios Y a partir de ahora Llamamos a Daule es así Daule es el buguitos Bueno y el caso es que No vamos a ir a Twitter No vamos a ir a Reddit Porque siguen Haciendo muchas preguntas Siguen contestando Y Y se vienen cambios Por lo visto Por ejemplo Una de las cosas que nos dicen Es el interfaz Pero va para allá Va para allá O a Clay Opex Me voy Crack Voy y una vez que nos venimos A la cuenta de Daule Vamos aquí Que nos han enseñado cositas Vale Nos han enseñado cositas Y vamos a ir viendo De acuerdo Vamos a ir viendo por aquí Porque hay cosas Hay cosas Bueno, bien Por aquí Vamos a empezar por aquí Vale Bueno, pues básicamente Nos dicen que Van a sacar un traje Rollo looky look Y bueno Que al estilo Más looky look No, el árbol looky look El looky look Que es un vaquero De dibujos Que había antiguamente Y que vestía de amarillo Con un sombrero Marrón en este caso Pero bueno Nos dan ahí Un pequeño estilo En plan Y le han dicho Venga Tipo pistolero Vale Patín y pa mí Y ya está Y ojo Cuidado porque mira Nos dicen Que viene con 2000 platinos Platinos en este caso Para nosotros Yo aquí Me veo dos cosas Una Que se vengan arriba Y este traje Cueste 2000 platinos O que por algún motivo Con algún evento Con alguna cosa Nos den 2000 platinos Y el traje Si hacemos o completamos Lo que sea O que bien nos lo metan En una En una especie de pase De cacería aparte Y que nos cueste 2000 platinos Acceder a él Vete tú a saber Con la vida Que hacen con esto ¿Sabes? Cualquier cosa Bueno Sigamos Nos vienen el mantenimiento Vale Nos dicen que Que bueno Que a las 10 am De PT Cada uno en su sitio Nos van a hacer un mantenimiento ¿No? Entonces ya Después de una hora Nos dicen que Bueno hace una hora Concretamente Nos dicen que ya está hecho Que vayamos para adentro Ya habéis visto Lo que ha ocurrido dentro Bueno Vamos a ver Tenemos por aquí cositas Tenemos por aquí cositas Mira, mira, mira Lo que nos van poniendo por aquí Imágenes, imágenes Bien Nos van a reworkear Skins de armas O nos van a añadir Unas nuevas skins Para tipos de armas Que no se ven mal No se ven mal Mirad Unos golpeadores del scan Ahí a tope La verdad es que me gustan Me gustan Por aquí que tenemos Tenemos una pica Que por cierto De esta pica Vamos a hablar Porque Daules es mucho De coger cosas Y retocar cositas ¿Eh? Y de esta pica Se va a hablar Se va a hablar Ya lo veréis luego Atentos que Ojito, ¿eh? Que ya hay meme Por ahí todo Pero bueno Aquí tenemos Una pica del señor Rezaquiri Que está bien Está chula, ¿eh? Además con el icono De la cabeza y tal Y con las garras Me gusta Está bastante bien Está bastante potente A ver, crack Venimos a la otra Mira, por aquí tenemos Dos más, ¿vale? Un martillo y el hacha Mira Uf, sí señor Del náser, ¿eh? Uf, me mola el martillo, ¿eh? Así con la boca para cada lado La verdad es que está bastante bien Y luego tenemos aquí el hacha Que también me mola ¿Ves? Este tipo de skins me mola Porque caracterizan Al behemoth que lo lleva Me gustan Me gustan estas skins bastantes Luego vamos a ver por aquí Que tenemos De hecho vamos a traducir aquí Esto para que lo veáis Dice Aquí tenemos los últimos Tres tesoros perdidos Que vienen en la 1.90 Tesoros perdidos, ¿vale? Estas armas exclusivas Fueron descubiertas por miradores Durante peleas peligrosas Con varios behemoth Que encontraron el viaje A tierras lejanas y amplias Visita la tienda Visita la tienda Para completar tu set De diseños de armas De los perdidos Esto, lo que sea Lo que tú quieras Visita la tienda Es decir que a lo mejor Estas skins Van a ser de tienda Yo no quiero aventurar Nada Porque ha dicho Para completar ¿Vale? Para completar Así que ya veremos Bueno, aquí tenemos La espada O sea que por lo que dice Son exclusivas ¿Eh? Ojito Aquí tenemos Unos pequeños Golpeadores O sea, golpeadores No, eh Los repetidores Aquí tenemos Unas hojas encadenadas Del scribe Mira, fíjate Este es Ah, bueno Con la cabecita aquí Y las plumas para el fondo Bueno, no está mal No está mal Pero bueno Aquí tenemos cositas Tenemos cositas Y bueno Y aquí para que veáis Lo que nos decía Desde un principio Dice Los medoreadores Han reunido Siete valiosos tesoros De tierras conocidas Y desconocidas Para los Slayer Aquí hay un vistazo De los dos De los siete perdidos Tenemos Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis, siete Vale Estos serían Los siete Tesoros perdidos Así que bueno Ya veremos a ver Cómo tenemos que encontrarlos Cómo localizarlos Y desde luego Lo enseñaremos En el canal No sé si Dawn Les ha respondido Por aquí cosillas Al investigar Pero bueno En un principio No dicen nada más Por aquí Y ahora nos vamos a ir A Reddit Para ver un poquito Sobre todo De esto Esto que me ha molado Y he dicho ¿Por qué hay tanta controversia Con esta Con este arma? Vamos a verlo Pero para verlo Quiero que os fijéis En esta imagen ¿Vale? Para que lo entendáis ¿Habéis fijado En esta imagen De pica Que nos traían En el vídeo Bueno Que os mostré En el vídeo anterior En los cual nos dijeron Bueno pues Aquí las tenéis Y tal Y para vosotros Y mira Y esto es lo que nos enseñan Y esto es lo que nos traen Bueno pues ahora quiero Que os fijéis Porque yo os voy a Mostrar Lo que viene a ser La pica Pero Los golpeadores Que hemos visto Son estos Las hojas encadenadas Que hemos visto Son estas Los golpeadores Del SCAR Estos son repetidores Perdón Que no he dicho Golpeadores Los golpeadores Del SCAR Son estos El martillo Y el hacha Son estos mismos O sea Si os fijáis Son los mismos Y la espada Creo que a lo mejor Cambiaba un poco Es la que a lo mejor Menos me he fijado Pero si os fijáis Esta imagen Es exactamente Lo mismo Que los tesoros perdidos Vamos a quitar esto de aquí Esto de aquí Mira fijaros Hojas encadenadas ¿Vale? Hojas encadenadas Fijaos bien como son Atento que vamos para arriba A ver A ver A ver A ver Mira hojas encadenadas Mira Las mismas Pero con El este exclusivo Es que lo mismo Y la espada Y la espada es la misma Pero con el este engarzado Yo no sé que van a hacer El martillo es lo mismo Pero con Con esto encima El hacha El hacha Mira los golpeadores Es que son los mismos Naranjita Verde Pero con Lo de la cabeza encima La pica es la misma Pero con la cabeza Igual que el hacha El hacha Es que es exactamente El mismo Pero le quitas la cabeza Y ya está Y a lo mejor un poquito El mango que lo retocan A ver Revisemos abajo Pim, 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 pim El hacha No es que no retocan Ni el mango El mango es igual O sea Simplemente le ponen aquí La cabeza del otro Y ya está Veremos a ver Veremos a ver Porque si tú me dices Que estas esquilabanadas normal Y que las otras son Para comprar en la tienda Bueno Molan bastante ¿Quieres que pagar por ello Por tenerlas? Bueno Ahí ya Cada uno Perfecto Las colecciones Cada uno que haga Las que quiera Pero no sé No sé Se vienen cositas Pero hay que cogerlas Con pinzas Porque Porque Bueno Pues no sabemos Si van a ser para comprar Si no Desde luego Esas skins Molan Molan con las cabezas Con los retoques Y tal Y se le ven bastante curiosas Pero bueno Y vamos a pasar A dar una pincelada A tres cositas rápidas De nada Para que tampoco Se haga el vídeo De muy largo Y muy extenso Tres cositas Tres pinceladas Que he visto Que pintan curiosonas Y he dicho Vamos a compartirlo En primer lugar Alguien que dice Oye El interfaz del usuario Esto de hace dos horas O sea Para que veáis Que está fresquito Fresquito Y del interfario El interfario Yo también El interfario El interf... Bueno No voy a seguir Con ese tipo de palabras El... Lo que ha pasado En mi cabeza No lo pueden imaginar El interfaz de usuario Refinada Sería genial Es decir Lo que Aquí el colega Dice básicamente Oye Que se ve como que Los menús Poco anticuados ¿No? Un poco Como de novatos ¿No? Y cogen y le dicen Así Tan cual Dice Una gran noticia Hay un montón de mejoras En el interfaz de usuarios En proceso En este momento Muchas cosas del menú principal Para que navegar Y todo sea mucho más fácil Y esas cosas Así que El A1.9 Si no nos viene un cambio De este tipo Para navegar por los menús Poco le va a faltar Vamos con más cosas Bueno gente Ya sabéis que el ruido Del caravac Es ese ensordecedor Y no hay quien se acerque A él Como te toque En alguna escalada O algo Rip por ti Porque madre mía Esto es una auténtica locura Bueno pues básicamente Los desarrolladores Nos han dado Una buena noticia Tan buena Como que van a pasar De nosotros Hasta la 1.9.0 Si amigos Hasta la semana que viene No se va a arreglar eso Así que Esto se arreglará En el próximo parche Dice perdón por tus oídos Si si perdón Pero aquí aguantamos Al caravac Yo no digo nada Y aquí tenemos Alguien un poco descontento Y con mucho tiempo libre Todo de que decirlo Y se ha Bueno Se ha puesto aquí A escribir un texto Que flipas Y no veas Básicamente hablando Sobre el lore de Daules Sobre el lore de Daules Con la gente de Fuenislap Y básicamente Le se ha dicho Vamos a ver No entiendo Esto parte de la historia Esto no tiene sentido Este tipo parece inmortal Aquello del cronoboro Cuando sale del futuro Del pasado No termina de pillarlo Y bueno Básicamente Suelta una parrafada Darle pausa Irlo leyendo tranquilamente Lo que queráis Y básicamente Suelta una parrafada Como decía Y que bueno Pues le contestan Le contestan Se han molestado En contestarle Y le ha contestado La persona que está encargada Un poco Del lore De esta trama Y le dice Oye Dice Entonces has estado escribiendo Para Daules Desde alrededor Desde la 1.7.0 Es decir La está hablando Comentando cosas Sobre el lore De Daules Desde esa versión Actualmente me ocupo De las misiones Semanales Dice La entrada del diario Los nodos de historia Etcétera Mi primer gran intento narrativo Fue Blaze Work Y estoy contento Con la forma En la que resultó Trabajar con el equipo Del entorno Para obtener Esos nodos de historia Y que eran historias Sobre Fuelas Fue un momento Realmente bueno Ya sabéis que Si no lo sabéis Os informo De que Daules Era un estudio Pequeñito De pocas personas Y llegó Fuenis Labs Y bueno Básicamente Les absorbió ¿No? Se unieron a ellos Pero dijéramos Que la absorción Llevaba como Un Como un A ver como decirlo Una pequeña No me saldrán las palabras Macho Se me van de la mente Las neuronas Que llevan esas palabras Importantes La palman a mitad camino Es una cosa Que me ocurre a menudo Dijéramos que Que una de las partes Que querían Para hacer esa fusión Es que Siguieran tomando ellos Las decisiones De como iba a ir el juego ¿No? Entre comillas ¿No? Porque cuando te absorbe Una empresa más grande Que pone pasta Pues hay que hacerle Un poquito de caso Pero como que Les dejaron a ellos Seguir con su desarrollo Pero con Más cantidad de gente Y cosas así ¿No? Y bueno Dice que en este momento Realmente nos estamos Enfocando en la narrativa De amenazas de Ostian Y todos los jugadores Involucrados Estoy 100% de acuerdo En que nuestro próximo Gran momento narrativo Será Radiant Escalation Porque todo este post Venía básicamente Porque venía La nueva escalada radiante Y es a ver Como le enfocaban Y como le metían ¿No? Y bueno Dice Y no veo la hora De trabajar más En él Dice No he tocado Los hilos de viaje En el tiempo Que quedaron Después de De que se lanzara Cronovore Porque el viaje En el tiempo Como concepto Es difícil De hacer bien En eso estamos De acuerdo Para Daules El lore global Por así decirlo Narrativa global De Daules Es básicamente Son tribus En las que viajan De islas a islas Islas flotantes ¿Vale? O sea Como pequeños Minimundos Y bueno Dijéramos que Del último mundo Pues debido a Unas ciertas catástrofes Pues de milagro De puro milagro Se salvaron Atravesando un portal ¿No? Pero bueno Luego vienen Pues Behemud De otros mundos Y tal Y la lucha con ellos Y la supervivencia ¿No? Va un poco Por ese tema Así a grandes rasgos ¿Vale? Y bueno Un día a lo mejor Hablamos del Del lore De Daules Y lo escudriñamos Y lo oprimimos Y lo hablamos Del todo Dice bueno Es 10% de acuerdo Que en nuestro próximo Gran momento Es narrativo Escalatio Dice no he tocado Los hilos de viaje En el tiempo Y del cronobor Dice porque el viaje Es difícil de hacer Tampoco creo que Podamos volver a poner Ese gato En la bolsa Por completo Como diciendo Volver a tratar Ese tema Y cambiarlo Y demás Pero podemos abordarlo Con un toque Más ligero Daba una pinceladilla Y ya veremos A ver Estoy de acuerdo Con mucho de lo que Se dice aquí En el fondo Daules una historia Sobre la recuperación De tierras perdidas La búsqueda De nuevos caminos Y sobre todo La lucha contra Grandes Behemud Resumido Lo que yo os he dicho De todos modos Sigue charlando Sobre la tradición Es decir sobre el lore Y estoy leyendo Y pensando en todo ello Todo el tiempo Es decir Y luego escribe mucha gente Dan ideas Comentan Y bueno Básicamente pues Le viene bien Habla con ellos Charla Y está bastante bien Es cierto que Un buen lore En cualquier tipo de juego Engancha O sea engancha Y ayuda mucho A la narrativa Y a esto Cierto es que este juego en sí Que haya lore o no Tampoco influye mucho Porque pues bueno Básicamente pues Te enfrentas un Behemud Y ya está Pero sí que es verdad Que si le das Un poquito de De emoción Ahí al asunto Pues este Behemud Ha venido Porque por esto Y ha atravesado el tiempo Y os quiere destrozar Y si no lo conseguís cazar Os va a arruinar la vida Yo que sé O va a hacer que explote tu mundo Y tengáis que salir Porque ha venido otra facción Y quiere destruiros ¿No? Le da como Un aliciente Un poco Más amplio De hecho sobre todo Yo lo noto en juegos Como por ejemplo Juegos de supervivencia Yo he jugado En el canal Green Hell Green Hell Es un juego de supervivencia Muy realista En el cual Bueno pues Tiene una pequeña trama ¿No? Una pequeña historia Que lo hace bastante llevadero Y luego hemos probado hace poco Otro super Otro juego de supervivencia Muy parecido A ese estilo De Green Hell Pero en Siberia ¿No? En Siberia Y yo lo he estado jugando Un poco más Aparte de lo que habéis visto Pero es que realmente No hay una narrativa No hay un lore Simplemente escapa Y claro El vagar Por vagar Simplemente está bien El juego de supervivencia Está bien Pero Le falta ese pequeño plus ¿No? Ese pequeño plus Ese pequeño aliciente Que incluso a mi me ha hecho Pues tampoco seguir mucho con él O sea Para que os bebáis A veces ese pequeño toque de lore Bueno que me estoy enredando mucho Siguiente Y vamos a acabar con estos pequeñas pinceladitas Con una cosita curiosa Bueno Alguien está haciendo una escalada ¿No? Y en la segunda ronda Por lo que se ve Le sale una amp legendaria No épica Legendaria En este caso es Impacto virulento Impacto virulento Es Yo creo que La amp Más potente Que tienen las escaladas Y creo que no Me quedaría corto O sea Decidme vosotros Que amp Os gusta más Es decir Si yo pudiese elegir Que en todas las escaladas Me saliese una Quiero que sea esta Yo creo que impacto virulento Es la que está más rotísima De todas las escaladas No la han quitado Pero sí que la han dejado Como una legendaria De hecho Os explico Porque aquí Alguien dice Oye No sabía que esto estaba aquí Que era legendaria al menos ¿No? Y le contestan Quiero ir al post Aquí Dice Soy diseñador El que hizo este cambio Dice Se hizo junto con el lanzamiento De las escaladas heroicas En ese momento Quería ajustar el equilibrio De algunos de los amplificadores De las amplificadores Más extremos Como Impacto virulento ¿No? Que sería el primero de esa isla O sea Ellos mismos dicen Que es el más potente Impacto virulento Es divertido Sin duda Y no quería quitarle Lo poderoso De lo poderoso que era Podría haber reducido Su fuerza de varias maneras Pero en la última instancia Dice Pero en última instancia Me gustaría mucho Que Impacto virulento Sea siempre La mejor opción Me encanta el aspecto De que cuando lo ves Definitivamente Quieras cogerlo ¿No? Quieras tomarlo Eso de cogerlo Y esas cosas En distintos países ¿Eh? ¿Cómo lo pasáis? Donde define y cambia tu carrera De manera significativa Cuando aparece Para cumplir Plenamente con ese rol Lo subía legendaria Actualmente Es el único amplificador Legendario El único Legendario Pero Merece ese estatus Significa que aparece Con menos frecuencia Pero también significa Que no tuve que reducir Su poder Y puede seguir siendo La mejor elección dominante Cuando aparece Y todavía es raro En escalada Terra Pero Bueno Hay versos ahí Para ver que hace con ello Básicamente Lo que nos dice El diseñador De Fuenyslab Que está encargado de esto Es que Le parecía tan sumamente divertida Impacto virulento Que no quería tocarlo No quería cambiarlo Pero claro Ya sabéis que Daules Tiene que estabilizar un poco Entonces claro Si te toca impacto Virulento Más constantemente Como ocurría Pues claro Se hace mucho más fácil Y mucho más llevadero La escalada Entonces quería Esa sensación De cuando te tocase Dijeras Oh yeah Ahora sí ¿No? Y dije Pues mira No lo voy a tocar Que sigue haciendo El mismo daño que hace Pero lo voy a poner legendario Lo que hace es que Tiene una probabilidad Menor para salir Y a partir de ahí Y a partir de ahí Pues a disfrutarlo Entonces claro Con este tío Cuando le ha salido Ha dicho Pero como Una app legendaria Impacto virulento Me lo voy a gozar Y ahí hay el del tirón De hecho mira Está puesto un post preguntando O sea que Fíjate si le ha impactado ¿No? Y además con letras naranjas Y tú Legendario Así que eso Vamos con el final del vídeo Ya Dicho todo esto Yo voy a dejarlo por aquí Vídeo cortito Un poco informativo Y básicamente Bueno pues voy a esperar Un poquito A ver si me pueden Restaurar Lo que viene a ser Las misiones De los desafíos Porque claro Si no No tengo No me acuerdo Cual tenía que acabar Y cual no Con lo cual Me puedo volver loco Ahora mi pregunta es Si yo ahora Aprovecho Y hago misiones De estas Me llevo Las monedas estas Y me voy a la tienda Y empiezo Bueno todo esto Ya lo tengo pillado Me voy aquí Aquí por ejemplo A la bóveda Y empiezo a enganchar Y a gastármelo En cositas ¿Eh? Ni tan mal Bueno las de abajo Ya las tengo Me faltan unos poquitas Por aquí arriba Voy a aprovechar El bujo Un poquito Así que vosotros Os recomiendo Que hagáis lo mismo Así que espero Que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós